Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango. Hola a todos y bienvenidos. Aquí estamos hoy en compañía de nuestra amiga Natasha Moreno. Y eso significa que tenemos clase de panadería. De pan. De pan. Exacto. ¿Tomamos lista a ver si todos los amigos están? Claro que sí. Listo. No, mejor dicho, no terminamos nunca. Y es para Navidad, y es para allá. Y es pan, pero para allá, para Navidad. Y además, pues tenemos una audiencia inmensa, no solamente a través de la señal de Teleantioquia, sino también a quienes nos ven por Caracol Internacional. A cada uno de ustedes el saludo, pero inmenso, cariñoso, repleto de buenos deseos para este fin de año. Y hoy en compañía de nuestra anfitriona, la mujer que ha hecho de este lugar un lugar mágico y una realidad, un sueño hecho sabor. Y hoy entonces, Natasha, ¿qué nos vas a enseñar? Hoy vamos a hacer un pan de Navidad. Pan de Navidad hay muchísimos, incluso pues Corona de Reyes, que el pan alemán, que el italiano, que el americano, que el pan de frutas. Bueno, tenemos cantidad de panes. Pero lo importante de un pan de Navidad es que sea una base dulce, que tenga muy buen contenido de mantequilla o de grasa, puede ser yemas y mantequilla, y que tenga todas esas cosas que preparamos para la Navidad. Frutas, nueces, frutas deshidratadas, frutas confitadas, caladas. O sea, un pan de Navidad es una fiesta de sabores. ¡Qué maravilla! Bueno, y ahorita he mencionado varios panes navideños que en distintos países, en distintas culturas, se preparan para celebrar esta época. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad hicimos un panetón y es de las recetas que más complicada me ha parecido hacer porque tenía mucho proceso. Con respecto a esto, el grado de dificultad de este pan, ¿cómo lo calificas? No, es muy básico, de verdad. Lo que nosotros queremos es que la Navidad es tiempo de compartir. Hay que compartir con la familia, no con los ingredientes. Esa torreía con los ingredientes ahí. Entonces, claro que un panetón, lo bonito de un panetón es la técnica. Todo el trabajo, claro. Esa técnica, esa dedicación, esas masas elásticas, hidratadísimas, con mucho contenido de sabor, ¿cierto? Un prefermento bien hecho, los italianos lo hicieron a la perfección, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy vamos a hacerlo un poco más simple. Vamos a usar una masa previa. Yo creo que nunca hemos hecho un pan con masa previa. Es primera vez. Es primera vez y que de hecho, porque aquí hemos trabajado y contigo hemos aprendido mucho el tema de los pulish, de los prefermentos, la masa madre, pero masa previa, ¿qué es una masa previa? Bueno, una masa previa, por eso se llama masa. Un prefermento todavía no es ni siquiera una masa. Un prefermento es una mezcla de tres ingredientes, cuarto con el tiempo, ¿cierto? Una masa previa, debemos lograr que sea masa y se puede hacer con leche o con agua y debe tener el alimento adicional en la levadura que sería el azúcar, ¿cierto? El azúcar, o sea, una masa previa es una pequeña masita que tiene una muy buena cantidad de levadura y otro ingrediente de hidratación diferente a agua. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Una masa previa, que es la primera, menos cantidad de estos cuatro ingredientes con el requisito que sea leche, que sea... Que sea más enriquecida. Que sea más enriquecida, que tenga azúcar para que la levadura vaya condicionándose, poniéndose bien cómoda y la otra masa que va a ser el batido. O la masa final, la masa donde se terminan todos los otros ingredientes, ¿cierto? Listo, ¿y qué función tendría la masa previa entonces? La masa previa, como tiene mucha cantidad de levadura, prefermento estamos hablando del 1%, en una masa previa estamos hablando de un 3, un 4%, ¿cierto? ¿Cuándo es un pan dulce? Porque podemos tener masas previas de otros panes. Vamos a ver los ingredientes para este pan de Navidad que hoy nos propone Natacha. Primero la masa previa con estos ingredientes. Harina de trigo, 150 gramos. Leche fresca, 120 gramos. 5 gramos de levadura y 5 gramos de azúcar. Para la masa final vamos a usar 300 gramos de harina de trigo, vamos a necesitar 90 gramos de azúcar refinada, 90 gramos de mantequilla, 90 gramos de almendradas fileteadas, necesitamos 7.5 gramos de sal, necesitamos 45 gramos de yemas de huevo, que es el equivalente a 2 yemas, más o menos. Necesitamos también 3 gramos de extracto de almendras, 100 centímetros cúbicos de leche fresca, 6 gramos de levadura, 30 centímetros cúbicos de algún licor que puede ser ron, sirve las pasas sin semillas y frutas confitadas, que entre las dos me suben 120 gramos, ralladura de media naranja y vamos a necesitar azúcar impalpable. Para decorar. Para decorar, o sea, ya la cantidad necesaria. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Dale. Entonces, vamos a hacer un proceso que a mí me gusta solo porque soy quisquillosa, que es cuidar la levadura, es ponerle un poquitico de harina y después vamos a colocar en la leche. ¿Cierto? Listo. Al ponerle la harina, ¿qué haces? ¿Cómo que la proteges un poquito? La empanizo, por decirlo así. Entonces, los almidones que tiene la harina le ayudan a hidratar a la levadura de una manera más tranquila, o sea, no es como tan rápido. Listo. ¿La temperatura de la leche? Ojalá fría. Ojalá. Todo siempre va a ser frío. Listo. Vamos a colocar entonces nuestra harina, el azúcar, que es un seco, y hacemos una coronita. Entonces, aquí ya hay una gran diferencia con los prefermentos, porque los prefermentos siempre directos y los mezclas, no tienes que amasar. Aquí lo haces. Entonces, por eso un prefermento libre de una masa es. Un prefermento es, está ahí como esperando a ver qué pasa. Vamos a colocar entonces acá la leche con la levadura y mira la cantidad de levadura, pues se ve que es mucha para ese poquito. O sea, que va a crecer mucho, va a desarrollar bastantes... Claro, igual como esta masita tiene una fermentación mayor a la de la masa final, solo por tiempo, va a ser fuerte, entonces nos va a ayudar a generar fuerza para cargar todos estos ingredientes sólidos como frutas, nueces y uvas pasas o ciruelas o chocolate, lo que yo le quiera poner. Entonces me va a dar fuerza, me va a dar sabor y me va a ayudar a mantener la sensación dulce. Eso es lo que quiero, que esa sensación dulce no se pierda con la fermentación. Ah, listo, entonces sabor, fuerza, son características entonces que le va a aportar esta masa previa. Paz, a mí me encanta porque en la verdad se trabaja la panadería de una manera muy tranquila, muy calmada, nunca la he visto sudando, haciendo panes. Eso que uno siempre entra a las panaderías y escucha golpes, pa, 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 aquí siempre hay silencio. Aquí se escucha el horno y las batidoras. Pero esos panes crecidos, la cosa más divina del mundo entero. Una vez que la tengas homogenizada y tengas una masa, me imagino que necesitas que esté elástica, suave. Yo no necesito darle a esta masa, perdón, este es súper interesante. La mano del panadero. La extensión de la mano. No necesitamos darle a la masa algún punto en especial, no. ¿Por qué? Porque realmente en el amasado final es donde nosotros le damos la elasticidad. Solo que sea una masa que tenga el reposo adecuado y que sea anticipada mi preparación. Eso es. Listo. ¿Reposo de cuánto tiempo? Ojalá una hora, porque tiene mucha levadura, más de una hora. Si lo quiero más de una hora, tendría que ser frío. Y sería muy interesante que nosotros lográramos un pan de Navidad con una maduración en frío, ojalá de un día. Más sabor. Mucho más sabor. Podríamos tener, entonces, esta masa, igual que la masa final, fermentando en nevera, con todos los sabores, que es nueces, uvas, pasas, lo que quiera. Madurando es súper rico, es como hacer un helado de pan. Y porque en nevera, en el helado de pan, que eso es un sueño más o menos, y porque en nevera, Natacha, ¿qué? Porque las temperaturas bajas, estamos hablando de 7 grados a 4 grados centígrados, hacen que la levadura tenga un proceso de, está en natencia, o sea, está como dormida. Ella, igual, trabaja o respira, pero está dormida, o sea, que no es tan rápida en procesar todos los sabores. Y esa lentitud le da calidad, como cuando uno dice, despacio, pero bien hecho. Sí. Así. Muy bien. Entonces, hora de hacer una pausa, regresamos en compañía de Natacha, hoy estamos aprendiendo cómo hacer un pan de Navidad. Hasta este momento, todo va muy fácil. Entonces, tenemos la mezcla de la harina con el azúcar, tenemos la levadura. Y la leche. Y la leche, eso es todo, vamos a integrarlo todo y al regreso. Y vamos a suponer que ha pasado una hora, ¿sí o no? Vamos a suponer que ha pasado una hora. Vamos a suponer que ha pasado una hora después de la pausa, para poder continuar. Bien, Natacha, entonces, después de haber integrado la masa, tú la dejas reposando durante una hora. ¿Las condiciones de reposo para la masa? Bueno, la de tapar, solamente para que no se reseque y ya, el tiempo. Y ella se duplica. Si la quiero dejar de un día para otro, entonces frío, me veré inmediatamente y ella va a empezar a madurar sus sabores. Es súper interesante, la fermentación en frío es el futuro de la panadería. Y es absolutamente increíble cómo influyen ese tipo de factores en el sabor, en la textura de un pan. Pues no, en pan absolutamente todo cambia, desarrollo unos sabores muy... Por el tiempo, el tiempo no solo cura el jamón. Ni las heridas, también mejora el pan. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacer la masa previa. Aquí tenemos nuestra masa de inicio y esta va a ser la masa final. Listo, ya hicimos la masa previa, perdón. Vamos entonces a hacer lo mismo. Cogemos un poquito de harina, harina de fuerza. Tenemos que hacer este panes con harina fuerte porque tiene muchos ingredientes que le van a pesar, entonces tiene que ser fuerte. ¿Y la harina fuerte es la que tiene cuántos ceros? Cuatro ceros, perdón, tres ceros. Tres ceros. Y tiene mayor contenido de proteína porque a veces en el mercado no vamos a encontrar los ceros, pero si vamos entonces a tener mayor contenido de proteína especificado, del 12% en adelante. Listo. Pero con la harina que compro en el supermercado común y corriente, la que no trae polvo de hornear, puede hacer este pan. Claro, perfectamente. Listo. Entonces tenemos ya la levadura con harina. Con harina le ponemos en el líquido, ¿cierto? Ahora sí ya podemos integrar los otros ingredientes secos que serían la sal y parte del azúcar, solo la mitad. ¿Por qué solo la mitad? Porque el azúcar es más rápida en absorber humedad que la harina. Entonces si la integro acá, ella va a absorber toda el agua y no se va a desarrollar el gluten de la manera correcta. Y el agua también en la panadería representa mucho rendimiento, ¿no? O sea, te van a salir obviamente mucho menos panes, te va a absorber, te va a tener menos volumen o no. Bueno, de pronto no porque te salgan menos panes, sino porque te cuesta más lograr la masa, o sea, darle el punto. Listo. Entonces vamos a poner acá. La mezcla de los secos. De los secos. Vamos entonces a hacer una coronita. Esto es hermoso, o sea, de las partes lindas de la panadería, la coronita famosa. Vamos a poner acá, esto es ron o algún licor, se lo vamos a poner acá a las pasitas para que se vayan hidratando. Esa es la parte festiva del pan. Esa es la parte festiva. Y tengo acá la espátula porque no me gusta hacerlo con cuchara metálica. Puede que no le pase absolutamente nada porque muchas veces usamos mesones de acero, usamos bol de acero, o sea, y la cuchara también. Pero simplemente es que es como quisquillosa que soy con el tema para que la levadura en su inicio esté bien tratada, ¿cierto? Listo. Entonces preferiblemente tratarlo con una espátula, la superficie en la que trabajamos, ¿cuál es la ideal? No, una superficie muy sólida, en madera no porque... Es porosa y... Es porosa y la levadura es un hongo. Se te va a meter por todos los poritos y van a haber hongos por todas partes. Listo. Vamos entonces acá a hacer lo mismo, muy suavemente. Mientras vas integrando, hablemos de las condiciones de horneo, de reposo para esta masa final y de horneo también. Bueno, cuando ya tenga la masa con todos los ingredientes de sabor, el reposo es aproximadamente de una hora en el molde. La idea es que llegue al bordecito, ¿cierto? Que topo, ¿cierto? El horneo, como es un pan dulce, debe ser en 155, 160 grados. Más no, porque entonces se duera muy rápido, normalmente lo hacemos en moldes profundos y esto entonces hace que se queme la superficie, no quede muy bien cocido por dentro. Ah, Lidia, entonces siempre que trabajamos panes dulces, trabajamos a más baja temperatura. Más baja temperatura porque el azúcar se carameliza. Porque el azúcar se carameliza. Listo. A menos que sean piezas muy pequeñas. Entonces en piezas muy pequeñas, ya no podemos usar una temperatura bajita porque se nos tuesta. ¿Y trabajas vapor o no vapor con estos panes? No, no requiere vapor porque no queremos desarrollar corteza. El vapor es solamente para panes de corteza. Como tipo el baguete y esos panes así. Un pan de campo, una chabata, sí. Oh, qué maravilla, ahorita vi que salían del horno unas chabatas, que era mejor dicho la cosa, un sueño. Mira, el resto de azúcar tiene que ir ¿dónde? En el contorno externo de la corona. Por lo mismo, para que no absorba todo el líquido de una vez. Para que sea la última, como una carrera. Listo. Y entonces la ponemos en la última ventana. ¿Qué vamos a hacer acá? Las grasas las vamos a mezclar. En este caso tenemos yemas y tenemos mantequilla. ¿Y qué tiene la mantequilla? Y a la mantequilla le pusimos ralladura de naranja y la esencia de almendra. Ah, rico. ¿Por qué? Porque las grasas son las mejores conductoras del sabor y entonces ahí podemos asegurarnos que el sabor a naranja sí se va a quedar ahí y no va a ser volátil con el horneo. Se pierde. Lo mismo lo que pasaba con el dulcecito y con el sabor, pero en este caso ya en las grasas. Es que las grasas son conductoras. La gente dice, por ejemplo, hace dieta, Natacha. Y dice, yo no voy a comer nada de grasa. Y resulta que la grasa es la única forma de transportar todos los nutrientes al cerebro, por ejemplo. Todas las vitaminas llegan al cerebro por medio de las grasas. O sea, hay que mirar qué tipo de grasas consumes y qué cantidad de grasas consume. Y aquí lo que estás usando es mantequilla, mantequilla o mezcla de mantequilla y margarina. No, aquí estoy usando mantequilla, mantequilla y yemas. O sea, aquí es pura grasa de origen animal. Pero buena. Es buena. Es buena, claro, es necesaria. Es muy buena, es súper importante. Tiene muchos nutrientes. Entonces aquí antes de que se seque, hacemos esto como una pomadita. Esto si nunca se los había mostrado, porque en un pan dulce esto es súper interesante. Genera mucha suavidad y migas extendidas. Hace como una pomada con parte de la humedad y la grasa y las yemas. Natacha, esto se puede hacer en batidora también. Claro, perfectamente. Y te pierde la diversión. Te pierde la diversión, pero por ejemplo, si alguien la va a trabajar en serie, si va a trabajar más cantidad, donde obviamente pues la mano... Es más costosa y mal lenta. Lo puede hacer en batidora y en ese caso entonces haría secos por un lado y después incorporo líquidos o qué. Igual, en la batidora es una amasadora, hace el mismo proceso, ¿cierto? Pones los secos, mezclas un poquito, pones parte de los líquidos, el azúcar y después ya la grasa. Listo. Y con el gancho. Y con el gancho. Con el gancho. Velocidad, dos. Listo. Para no maltratar tampoco las masas. Mira que se hace súper fácil las masas, no nos hemos ensuciado. No, pero para nada, es que ni siquiera nos hemos despeinado, estamos intactas. Podríamos estar entaconadas si quieres hacer este pan. Claro. Hasta allá tampoco, ¿no? Pero si es para una celebración, digamos que es para la cena del 31 o para la cena del 24 o algo así, ¿cuánto antes lo hago? No, lo haces con un día antes. Igual esos panes dulces tienen cuatro, cinco, hasta ocho días de vida útil. De resistencia. De vida útil en condiciones ricas, en condiciones saludables. Mira, entonces aquí la masa nos está pidiendo agua. Eso es maravilloso porque a mí lo que me encanta de hacer los panes. Listo. Bueno. Bueno, ¿cómo sabes que la masa pide agua? Porque está muy sequita. Está muy sequita. Listo. Entonces vamos a poner un poquito de agua y seguimos mezclando. Y además ahorita vamos a ponerle la masa previa. Mezclas la masa previa aquí mismo y el relleno es de último. El relleno siempre es de último. Tú puedes, yo siempre he dicho, podemos hacer panes ricos muy fácil. Una masa normal y le pones mantequilla o le pones algo dulce como arequipe o le pones chocolate. Ya te mueres. Ay, un pan de chocolate. Ay, no sé qué. Pero lo rico y lo interesante es que tu masa sea tan buena como el ingrediente que le vas a poner de plus. Entonces hay que lograr una masa muy bien. Muy bien. Entonces a seguir integrando, amasando y aquí sí necesitas... Ya la mano. La mano. Es así. Es una masa muy suavecita. Y ya como está blandita, viene esta que es más durita. Como no tiene grasa, es más durita. Vamos a integrarla. La masa previa. ¿Se acuerdan que una hora de reposo? Sí. Y la masa final. Te vas a ver cómo es de fácil amasar este pan. Mira. Listo. Siempre pongan esta parte de la palma. No usen los dedos, que la masa no se salga por acá. Mira, mi mano, mis dedos se enreden. Ellos no tienen masa. Listo. La parte gordita. Tiene más fuerza y tiene más calor también. Es más... O sea, tú tienes como más espacio. O sea, hay un área mayor de contacto donde lo hace más rápido. Y tiene más fuerza. Claro. Entonces ahí vamos. Como lavando ropa. Como lavando ropita. Estira. Y recoge siempre todo. Siempre, siempre. Recoge toda la cantidad que sea necesaria. Calentaremos el horno y al regreso vamos a aprender algo súper importante en el tema de la panadería. Y es como aplicar los rellenos. ¿Cierto? Porque en muchos casos, pues, digamos que más de uno se hubiera visto tentado de agregarle de una vez el relleno. Que para que todo quede mezclado. Pero, ¿cuál es la forma correcta de hacer este tipo de panes? Nos lo cuenta Natacha después de la pausa que no dura nada. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Bueno, y aquí estamos, Natacha, más o menos en la vida real. Porque aquí con el corte comercial, obviamente, el tiempo cambia. ¿Cuánto tiempo de amasado o cómo sea? ¿Hasta cuándo amaso? Bueno, amasen 20 a media hora, ¿cierto? Más o menos de manera manual. En esta cantidad, ¿cierto? Pero si nosotros quisiéramos en la amasadora 10, 12 minutos. Está bien. Pero nosotros no somos capaces de hacer una masa, pues, en 8 minutos, así con la fuerza que hace la batidora. Pero con 20 minuticos, conversaditos. Ay, eso ni cuenta se da aún. Y se está con buena compañía y entre amigos y todo eso. Tienes el relleno que son unas almendras laminadas, tienes las frutas confitadas deliciosas y las uvas, pasas y ciruelas hidratadas en ron. Claro. Mira, normalmente la gente hace esto, ¿cierto? Sí. Rompe la masa para ponerle. No, no se debe hacer eso. ¿Por qué? Pues, ¿para qué la vamos? Como a violentar. Lo que hacemos es, vamos a colocar los ingredientes que no manchan primero. Si tuviéramos nueces, estas láminas de almendras son para el exterior ahorita los ponemos. Listo. Y entonces amasamos y ya sé, mira qué tan bonita. Y ruedas la masa sobre el relleno. Y ya se las encuentra tranquilamente. Y de esa manera, sé que todo quedó en la parte externa, ¿cierto? Entonces tengo que amasar mucho más para que se integren. En cambio, si empieza al revés, pues amasó menos. Y una vez que hayas integrado todo, ¿vuelves a dejar reposar esta masa? O sea, la dejas reposando. Sí, tiene un reposo como de media horita. Es muy dulce y después armamos y tiene un reposo de una hora en molde. O sea, viene siendo tres reposos. Tres reposos. El de la masa previa. Sí. El de la masa final como tal. Sí. Y el molde. Y el molde. Listo. Ya tenemos entonces las ciruelitas listas para poner con el ron, con el licor que tenga. Ahí. Seguimos con el proceso. Por eso, si está húmeda, no le pongan harina, por favor. Solo pónganle en la mano. Es simplemente, es cuestión de que entre más amases, ella más se va a estabilizar. Si se pega, su amigo, el raspet está ahí para salvarles el día. Miren, un momentico uno hace esto. ¿Qué hacemos? Una bolita. Este es como el tamaño ideal para el pan. Hacemos esto, lo vamos girando, lo vamos girando hasta que lo levantemos. Él debería reposar acá una hora, ¿cierto? Ajá. Pero, ya no tenemos tiempo. Magia, magia. Me pongo harina solamente para poderla manipular, no para amasarla. Voy a volver a... Como a formar. A formar porque se me sale un poquito. Y va a ese molde de papel en este caso. Y va a ese molde de papel si queremos y si no, en un molde redondo de torta queda perfecto, queda muy bonito. Saben que esta receta la van a poder ver en las redes de La Sartén por el Mango, tanto en la página de Facebook, en La Sartén por el Mango. Ay, las almendras en ese punto. Ay, qué es esa ricura, por Dios. Así que yo sé que la van a querer hacer. Entren al Facebook de La Sartén o entran a mi página www.lucerovilchescocina.com, Vilches con B pequeña y Z. O también pueden volver a verlo en los canales de YouTube, de Tele Antioquia o de Lucero Vilches. Mira, ya la tenemos ahí. Que espere entonces que crezca una hora y 45 minutos al horno en esta cantidad, 160 grados. 160, prefiero que le pongan 155 si les da temor y ya se suben a 50 minutos. Muy bien. Listo, entonces como magia, magia, vamos a ver cómo queda recién salido del horno. Y después del tiempo en el horno, está listo este pan de Navidad. Miren cómo crece. Sí, son dos diferentes. También permite que tú le pongas un glaseado de chocolate o le pongas brillo de sabor a naranja y le pongas más frutos secos encima. Bueno, puedes ponerle todo. No es un panetón. Un panetón tiene mucha más técnica, mucho más tiempo. Usamos este molde porque es el molde como para la temporada, ¿cierto? Pero es un pan de frutas delicioso para esta época. Y ya saben dónde encontrarlo en la taza, Chacho, que esos cinco, qué delicia. Algo más rico que un pan recién salido del horno. Comérselo. Pues sí, besitos para todos. Que amasen mucho entonces y que les crezca la masa. La masa nomás. Sí. Para preparar el pan de Navidad, primero pesamos cada uno de los ingredientes de manera separada. Luego vamos a realizar la masa previa, uniendo los ingredientes y dejarle dar por una hora. Remojamos las ciruelas, pasas en licor y reservamos. Para la masa final, hidratamos en la leche la levadura. Formamos una masa con la totalidad de la harina, la levadura hidratada, el azúcar y la masa previa. Ahora batimos las yemas, la ralladura de limón y la mantequilla y agregamos con cuidado a la masa. Incorporamos las ciruelas, las pasas, las frutas confitadas. Dejamos leudar la masa hasta que duplique su volumen. Lo ubicamos dentro del molde y dejamos reposar por una hora. Cubrimos con las almendras laminadas. Llevamos al horno precalentado a 160 o 155 grados durante 45 minutos. Retiramos los panes del horno, dejamos enfriar y listo. ¡Gracias! 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 Es algo especial, es antojarte, es picar aquí, mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes, la sarten por el mango, la sarten por el mango.